Y aquí nos vamos de regreso nuevamente Para la estación principal En la autopista Duarte Así que si te perdiste el video anterior Te recomiendo que lo puedas ver En la estación de los americanos En este video vamos a ver recorrido de regreso Y aparte de esto el testimonio De una persona que vive en la localidad Bastante importante para poder así escuchar Cómo se sienten las personas en la localidad Aquí te lo dejo ¿Y tú eres por aquí en la zona? Sí, yo vivo en la zona A 20 minutos ya que... ¿Y te sale ahora una frappe o un paro? Mire, para mí es una bendición Porque yo en un carrito Tenía que salir de mi casa A las seis y pico de la mañana A la hora que yo voy Ya temprano Tranquilita y sé que voy a llegar A tiempo a donde voy Así mismo ¿Cuánto tiempo duras Antes de un coche ahí en la esquina Hasta allá, hasta la autopista? Mínimo 45 minutos 40 minutos ¿40 minutos? Mínimo Una hora para salir de aquí Mínimo Mínimo Wow Increíble es Y literal Increíble es Ah ya Podemos entonces documentar eso Una hora Una hora Y ahora son a más 10 minutos Como mucho Como mucho Sin tampoco Tomando fresquito Aire fresco Sí, porque está bien fresco Aire fresco ¡Suscríbete! Y ahora es Aire fresco ¡Suscríbete! 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 un avión tiene que darles algún sedante. Un sedante. Bueno, también es de otra forma que hay sedantes medicinales que lo pueden tranquilizar con él. Por eso también va a ser. Se lo tomen antes de él y se mueven su telefónico hasta que salgas. Porque es más cómodo, imagínese. ¿Entonces tú lo vas a hacer una gente para la experimentación ahora? No, es un tranquilizante que por una hora. No, no, la verdad. I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who were you to tell me how to live life And these times it feels like nobody's right, yeah So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I keep chasing I think this life could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel I think they want me to settle, there's nobody on my level They think that work is too stressful I think that work is essential The grind is all in your mental And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven and say Damn, I learned some lessons And say damn, I had no questions I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing las onzas son gratis también y las onzas hasta donde llegan hasta el 9 más allá de 9 Gracias por ver el video.